Estos ocho años que llevamos ha sido uno de los puntales de trabajo. Estar siempre al lado de la familia de trabajadores, de la familia de los seguenses, que día a día hacen grande a este pequeño lugar al que tenemos en el mundo nosotros y que entre todos lo hemos transformado en esta hermosa pequeña ciudad que hoy tenemos. Y es tan así que yo le contaba recién al ministro que hemos llegado casi a 300, en ocho años, a 300 unidades nuevas de vivienda, sin contar los mejoramientos que han sido como 140 entre los planes nacionales, provinciales y municipales. Y imagínense una ciudad de 5.000, 6.000 habitantes que somos nosotros, con ese número, imagínense, dicen que las comparaciones son odiosas, pero para entender los números de los que hablamos, una ciudad de 300.000 habitantes como Paraná sería equivalente a 18.000 unidades nuevas en ocho años, si no me equivoco. Soy contador pero hace rato que no. Pero es así, son 18.000 para una ciudad para crear la gran cantidad que hemos hecho. Y le contaba al ministro que también siempre ponemos a disposición de las familias de los trabajadores y de los sectores más vulnerables los terrenos en forma gratuita, así como se dona al IAPB para que el IAPB, a vuelta de hoja con la obra, done los terrenos y la vivienda subsidiada para los trabajadores. Nosotros también hacemos con los demás planes, protear municipales o aquellos que quieren construir por su cuenta, poner a disposición los terrenos en forma gratuita.